que sí también. Bueno, vamos a iniciar la administración de la palabra. Vamos a hacer esta fila. Padre Eterno Yahweh, múdese por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy sorbar solamente tu preciosa voz, Benito Rojaco, desde Yashua Mashiach. Omen, ve omen. Siéntense, amados Ajín, hermanos, hermanas, amigos, amigas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, de la que y la gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento está apareciendo el código QR de la revista profética que voy a anunciar una vez más a continuación. Bendita es la luz de Yashua Mashiach por siempre, omen, ve omen. Porque su luz nos permite ver y también que seamos luz para otros hermanos, hermanas. Yo estoy muy contento porque contestaron muchas almas el examen. Hermanos, hermanas de gozo y paz y amigos y amigas, váyanse uniendo, o sea, los amigos que ya están entrando a todos los pactos, váyanse uniendo a contestar el examen. Es muy sencillo. Entonces contestaron, les voy a explicar, les voy a decir de dónde, Alemania, Argentina, Australia, Bolivia. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿por qué digo los países? Para que le demos cabot a Yahweh. Para eso lo digo, no para presumir, no, sino para que todo, tú que eres miembro de gozo y paz, sí, que eres hijo del eterno en primer lugar, salvo por la sangre bendita de Yahshua, que decidiste apartarte de tus pecados, confesar tus pecados y apartarte, que ya guardas la Torah. Para eso lo digo, para que te goces conmigo, con nosotros. Entonces contestaron el examen de Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Bulgaria. ¿Te das cuenta? Bulgaria. Aleluya. Saludos a todos los hermanos y hermanas de Bulgaria y de todo el mundo. Brasil. Tenemos más hermanos en Brasil. Se han unido muchos hermanos y hermanas de Brasil. Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Grecia, Guatemala, Honduras, Holanda, Inglaterra, Isla de Curacao, yo creo que es Curacao, Isla Caimán, Islas Canarias, Islandia, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rumanía, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela. Aleluya. Bendito es el Todopoderoso. Hermanos, esto no puede ser obra de hombre. No, no, es que está la mano poderosa del Eterno actuando a favor nuestro. Nosotros queremos que sea conocido el nombre de Yahshua Mashiach. No puedo dejar de anunciar que dentro de ocho días es Pesach. En ocho días precisamente, Pesach. Entonces, vean un video corto que le titulé así, urgente, ¿por qué se debe celebrar Pesach el 23 de marzo del 2024 y no en abril? Ahí lo explico. En las cuentitas vamos exactos gracias a Yahshua, porque el día 23 la luna estará creciente. El día 24, que será el primer Shabbat de Hamatzot, la luna estará al 100%. Y el día 16 de Aviv, que será el 25 de marzo, la luna ya estará menguante. Eso tómenlo muy en cuenta. Para los hermanos y hermanas de la Keilah, Gozo y Paz, vean las fotografías que les mandé ya hace un poquito de semanas y van a ver cómo dice, luna creciente, luna creciente. Y el 25 de marzo, ahí está la clave, luna menguante, porque ya es 16 de Aviv. En la Torah dice que el 15 de Aviv, sea en la fiesta, el primer Shabbat de los panes sin levadura. Bueno, espero que ya desde ya, ahora sí ya desde ya, ya para de aquí al lunes, ya no tiene que haber levadura en tu casa. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Recuerden que este próximo miércoles no va a haber culto, debido a que vamos a tener mucha actividad viernes, sábado, domingo y lunes. Y aparte de la transmisión del eclipse, entonces no quiero agotarme, quiero estar fresco para el Eterno y también para servirlos al Eterno a través de ustedes. Suscríbete al canal, dale liga a la campanita para que te guíen las notificaciones, porque vienen días muy intensos y necesitas estar al tanto de todo lo que va a ir pasando en el mundo. No monetizo los videos, no me interesa el dinero, me interesan las almas que crean en Yashua Mashiach y se salven por su sacrificio. Hay varios libros en varios idiomas, varios títulos, está el código QR ahorita, para que tú descargues esta revista profética y es muy importante que la descarguen ya, ahora, porque es sobre el eclipse del 25 de marzo y el del 8 de abril, qué significan estos eclipses. En la parte posterior de la revista está cómo guardar el Shabbat, te lleva el código QR a esos temas, cómo hacerte vilad, beritmilad y cómo comer kosher. Dentro de la revista están incluidas las fotografías, que yo fui mostrando, fuimos mostrando entre el rey Luis y yo, de los eclipses. Entonces es muy importante que tengas, aquí es totalmente profético, es esto de los, estos eclipses. Si tú ves en YouTube, hay mucho boom, nosotros vamos a transmitir en vivo el domingo 24 de marzo, para que lo anoten, domingo 24 de marzo, a las 12 de la noche, a las 12 de la noche del domingo 24. Es muy importante que lo anoten todos, por favor, domingo 24 de marzo. 12 de la noche vamos a empezar a transmitir primeramente el Eterno en vivo. ¿Sí? Denlo por hecho, yo voy a estar acá, aleluya. Y los amados aguín de transmisión, que me ayudan a transmitir, lógico, pues van a estar aquí conmigo. ¿Sí? Nos referimos a tener un cielo despejado. Se hizo de un buen telescopio, bueno, un buen aj, y entonces él va a ofrecer su telescopio, para poder transmitir, y se ve la luna, uf, preciosa, increíble con ese telescopio. Bueno, entonces, los sitios de Gozo y Paz, Shalom 132, Keilah, Gozo y Paz, Gozo y Paz Niños, y la Radio Sinjatorá, a través de la página gozoipaz.mx. Les doy un consejo, vayan sacando todo el material rápido, sí, vayan sacando todo el material rápido. Todos los vídeos de este canal se pueden descargar absolutamente gratis, a través de la página gozoipaz.mx. ¿De acuerdo? Y en esta congregación no pedimos dinero para nada, no pedimos dinero para orfanatos, para hacer despensas, para eso, no pedimos nada. Simplemente se ministra la palabra del Eterno y se exige que todos sean santos. Éxodo 12, 19, dice que no haya levadura en nuestro entorno, por eso saquen la levadura de ya. Y las fechas de las fiestas las vamos a poner por última vez, prácticamente. ¿Sí? Ahí están las fechas, tómenle una fotografía o después ven el vídeo, le hacen pausa, le toman una fotografía. Vamos a empezar desde el viernes, porque el viernes es el Shabbat semanal, en la primera fiesta. Después, sábado, 7 de la noche, 23, la fiesta de Pesach, Hamatzot, 24, ahí están los horarios, etcétera, de la entrega y demás. Este calendario de las fiestas de Yahweh, nuestro Elohim, bendito es su nombre por siempre, están en los sitios de Gozo y Paz. Facebook, canal de WhatsApp, de Telegram, de todos, en todos esos lados están. Bueno, tengan lista su lechuga escarola y las espinacas, que son las hierbas amargas, en un vasito con agua salada, su jugo de uva o vino tinto y pan sin levadura. ¿Sí? Yo a partir del día miércoles, martes o miércoles, ya prácticamente no como levadura, o sea, unos días antes, pero saquen la levadura antes, desde antes. Muchas veces uno compró un pan kosher limpio, pues, de caja y bueno, no es bueno tirarlo, ¿verdad? Se aprovecha todo, pero ya a partir del martes, miércoles, ya no comer levadura para que ya esté toda la casa limpia, sin levadura y hasta después de las fiestas se puede comer levadura. ¿Qué se necesita para tomar de Pesach? Estar arrepentido de los pecados, apartado de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, guardar el Shabbat, comer kosher, recta final 38, ahí explicó, ¿sí? Vestir con recato, hacerte bilá, la inmersión en agua, en el nombre de Yahshua HaMashiach y también los varones, la brit milá, ¿de acuerdo? Que es la circuncisión. En Éxodo 12, 48 dice, ningún incircunciso tomará de Pesach. En números 15, 16, dice, una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Bendito es el abacados, hay que obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y así tenemos paz en nuestro corazón y tenemos prosperidad en todo. En Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones. Del verso 1 al verso 14 están las maldiciones, del verso, las bendiciones. Del verso 15 en adelante están las maldiciones. Y estas bendiciones tendrás y guardas mi Torah, mi ley, dice Dios, dice el Todopoderoso, el Ojín Yahweh, es su nombre. Bueno, empiezo con el tema. Vivir es perdonar. Siempre hemos comentado, bueno, la vida, sí, es tener vida, podernos mover, que circule la sangre por nuestras venas, nuestras arterias y demás, etcétera, etcétera. Pero aquí me refiero más bien al vivir en Shalom, en tener paz. A eso vino Yahshua, que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, las personas que no perdonan nunca tienen una buena vida. Las personas que sabemos perdonar, vivimos felices, porque todo el tiempo estamos perdonando, porque desgraciadamente todo el tiempo hay gente que ofende, que lastima, etcétera, etcétera, pero todo el tiempo estamos perdonando. Entonces, voy a empezar con estos conceptos, amados. Vivir es perdonar. Bueno, cambiar los pensamientos de negativo a positivo. Cuando te venga un pensamiento negativo, piensa positivamente. Ten un pensamiento positivo, ¿sí? Si el enemigo se quiere meter ahí, o eres tú mismo el que está recordando algo a propósito, no, no lo hagas. Todas las malas experiencias, echarlas a la basura, olvidarlas, ¿sí? Y piensa algo bonito. Por ejemplo, piensa cuando has estado estudiando Torah con los hermanos, cuando hemos estado danzando, cuando nos hemos estado regocijando, exaltando al Eterno, aunque no estemos danzando, le estamos adorando a Yahweh. Piensa, no sé, muchas cosas bonitas. Lo primer bonito que se te venga a la mente, eso piensa. No le des espacio a lo negativo, porque si no, entonces puedes albergar, pues, no perdón, lógico, rencor, odio, amargura, como tanto ya lo he explicado. Todo eso aumenta el cortisol y por eso se dan casi todas las enfermedades. Entonces, vamos a empezar por controlar nuestros pensamientos para poder vivir bien, o sea, vivir, disfrutar la vida. Controlar los pensamientos, anótalo, te va a servir y te va a servir porque me vas a ayudar también a administrar. Bueno, ahora, vamos a controlar, como dice la Biblia, nuestros pensamientos en en lo que tú quieras ser, o sea, en lo que deseas ser. Tú deseas ser buena mamá, buen papá, según, sí, si eres varón, papá, mamá, si eres mujercita, buena hija, buen hijo, sí, buen nieto, buena nieta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensar en lo que se quiere ser, sí, si tú sigues estudiando, sí, a través de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo te deseo mucha bendición y demás, aunque ya, como decía, ya viene, aleluya, pero hay que seguir estudiando. Yo me sigo actualizando en la medicina, fuera de Shabbat. Entonces, pensemos en lo que queremos ser. Yo quiero ser mejor papá, mejor roe, mejor abuelo, mejor suegro, mejor amigo, hermano, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo deseo siempre. Entonces, no puedo albergar en mi corazón cosas feas, sino entonces, qué clase de ser sería yo. Bueno, ahora, las actitudes mentales negativas son el resultado de pensamientos malos, que no son adecuados, porque eso, porque son negativos. Entonces, cuando una persona piensa en su actitud, ya está predestinada, pues está predestinando cosas mentales negativas, es porque en sí esos pensamientos, pre-pensamientos, pre-pensamientos malos, sino adecuados, que son negativos, se están reinando en la persona. No tienen que reinar en ti, en ti tiene que reinar nuestro Adon Yashua Mashiach. Es lo que nosotros llamamos ley de causa-efecto. Bueno, si se piensa algo negativo, se actuará negativamente, se tendrán actitudes negativas. Es la ley de causa-efecto. ¿Sí? Si pensamos cosas positivas, entonces seremos seres positivos, ¿de acuerdo? Y eso transmitiremos a los demás. Hace mucho tiempo, en las administraciones, yo mencioné algo que le digo a mis pacientes aún todavía, ¿sí? Porque muchos pueden venir por consulta médica física, pero también les doy consejos espirituales o del alma o mentales, si tú quieres. Yo les decía, bueno, si yo quisiera saber cómo eres tú, voy a preguntarle a tu familia cómo es, si vive feliz, si tu familia vive feliz, quiere decir que tú eres feliz porque le estás transmitiendo eso. Sobre todo los que son papás, varones y las mamás, lógico, ¿de acuerdo? Ahora, atención lo que voy a ministrar. El remordimiento y la autocondenación, que ya lo hemos ministrado bastante, son liberados al perdonar. Fíjense una cosa, cuando se dedica uno a la liberación demoníaca en una persona que no es creyente y hay una necesidad imperativa, rápido, de hacer una liberación porque así lo marca el eterno, aunque no sea creyente, las personas han dicho, sentí que salió algo. Es muy común eso, sentí que salió algo. ¿Qué salió? Un demonio, o dos, o tres, o más. Entonces, ¿qué es lo que sale? ¿Por qué se sienten liberados? Porque salen los demonios que les están haciendo opresión en su alma, en su cuerpo, perdón, y si están poseídos totalmente es en el alma, ¿sí? Pero en un creyente, en un creyente cuando todavía va creciendo, pues todavía no es un creyente maduro, el remordimiento y la autocondenación se liberan. O sea, la persona se libera de eso, ¿sí? Al perdonar, remordimiento y autocondenación, tremendo, pero una serie de cosas también, la culpabilidad de lo tanto hemos platicado. Ahora, escuchen muy bien, hermanos, el perdonar pecados, el perdonar pecados solamente corresponde a Yahshua. Vean Marcos capítulo 2, eso ya está administrado en este mismo canal, Sharon 132, cuando sana al paralítico. Algunos piensan y han confundido mucho que perdonar pecados es, digamos, solamente para, bueno, en el caso de nosotros, por ejemplo, como humanos, no soy hablando del eterno. Nosotros, si perdonamos pecados, si nosotros perdonamos los pecados de los demás que nos ofenden, no va a ser para que nosotros seamos más salvos, porque si somos santos ya somos salvos, por la sangre bendita de Yahshua, y guardamos la Torah porque le amamos al eterno. Juan 14, 15, nunca me cansaré de ministrar estos versos. Si me amáis, dice Yahshua, guardar mis mandamientos, pero no lo utiliza uno para ser más salvo, eso no existe, pero ciertamente mucha gente en las religiones, en las religiones les enseñan eso, que están metidas, desgraciadamente las personas que están metidas en la religión les enseñan, si tú perdonas, si tú perdonas la ofensa del otro, ganas votos ante Dios, como indulgencias, eso no existe, eso es pecado, es decir, esas cosas, aberraciones. No, por eso la gente dice, bueno, yo perdono todo en las religiones, la religión tradicional dice, yo perdono pasapón en sus manos así, yo perdono todo, soy casi, casi santo Tomás, no, perdono todo, etcétera, etcétera, y creo que ya voy camino al cielo con todo y zapatos. No, eso no existe, somos salvos por la sangre de Yahshua, y tenemos que ser santos porque nos conviene, la santidad conviene a tu casa, dicen los salmos. Ahora, si se peca, se sufre, porque la paga del pecado es muerte, si se peca, se sufre, entonces no pecar, no pecamos, y perdonar para no sufrir. Entonces ya, los salvos, a ver, tú ya no te conviene pecar, porque si tú pecas, estarías en graves problemas, porque el Eterno va a utilizar los dioses de este mundo para presionarte. ¿Quiénes son los dioses de este mundo? Bueno, el orgullo, la vanidad, que es lo mismo, pues, pero otro tipo de la idolatría, etcétera, etcétera, lo que marca que las personas que son eso no herederán el reino de los cielos. Entonces, si se peca, se sufre. No pecar y perdonar todo para no sufrir, y entonces eso es vivir perdonando, o vivir es perdonar, pero me refiero a la vida de gozo, en Yahshua Mashiach. Escuchen muy bien, hermanos, la única ley verdadera sabemos que es la Torá del Eterno. Hay muchas leyes que han inventado las constituciones de los países, pero a veces están muy aberradas y se aleja mucho de la verdad. La única ley verdadera es la Torá de Yahweh. Yahshua dice que recordemos, perdón, perdonemos para ser perdonados. Entonces, si no, quedaremos atados. Eso ya lo ministré. Si una persona no perdona, queda atada a la otra, en el alma. Y ya lo vi, ya lo vimos en una administración y yo lo he podido ver con mis propios ojos, mi propia experiencia como médico, que después si a este le da una enfermedad X o Z, a este también, porque no pudo perdonar, quedó ligado en toda su alma, en toda su vida, pues, en el alma. Qué tremendo. Por eso, perdonar mejor, perdonar mejor. Sobre eso yo sé que probablemente vaya a haber muchas dudas, de mil cosas, de acuerdo, si tú fuiste a brujos antes de ser creyente, seas varón, seas mujercita, etcétera, etcétera. Pero por eso les he recomendado siempre los audios de liberación. Y ya con esas oraciones, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, es uno libertado, en el nombre bendito del Todopoderoso. Bueno, ahora, las salvaciones por la sangre bendita de Yahshua, somos salvos una vez, el sacrificio se hizo una vez y para siempre, ya no puede haber dos sacrificios. Pero en el caso nuestro, a ver, en el caso nuestro, permítame poner un ejemplo que va a ser un poquito burdo, pero espero que sea explícito yo, porque ustedes son inteligentes y entienden a la primera, pero a veces mucho no, a veces nos faltan, a los que nos dedicamos a esto, de enseñar, nos falta un poquito de sensibilidad para poder hacerlo mejor. Tú no pagas, por así decirlo, tu refrigerador dos veces, tú lo pagaste una vez, no me estoy refiriendo al sacrificio de Yahshua, no, me estoy refiriendo a nosotros. Tú no pagas dos veces, ¿sí? Tu refrigerador, por ejemplo, o tu estufa, lo que tengas, fuera de Shabbat lo hiciste, lógico. Pero tú no pagas dos veces, lo pagas una vez. Bueno, entonces, a ver, tú ofendiste a alguien, de alguna manera, el Eterno por la ley que se mal denomina karma, sino que es la ley de la justicia, no me acuerdo qué término utilicé en aquel tiempo, pero, ahorita les explico, les digo el término. Entonces, tú no pagas, por así decirlo, un utensilio de tu casa, no lo pagas, no. Una sola vez se paga, pero esa vez que se paga, cuidado, por eso nos conviene no pecar, no pecar, no, para nada, oh, no, 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 no. Ahora, te ofenden a ti, a ti te ofenden, tú tienes que perdonar y ya. No puedes ir perdonando por cachitos, no puedes ir perdonando por etapas. Bueno, a este lo voy a perdonar, pero por etapas. No, porque así no, ya eso no lo hizo con nosotros. Él nos perdonó y ya. Nos amó, nos lavó, nos perdonó y ya, salvos en el nombre bendito de Shomashí. Y él quiere que caminemos por sus estatutos, por su Torah. No puede, no puede haber dicho, yo te perdono la ley de la compensación, la ley de la compensación. Así le titulé, todo acaba. Entonces, tú no, tú no haces dos pagos por algo. Bueno, no vas a decir, bueno, yo perdono a este, pero por cachitos, A, B, C, D, E, F, hasta donde llegues, hasta la Z. No, lo tienes que perdonar en ese momento para que así entonces tengas una vida y vida plena, vida en abundancia. Por eso, uno de los primeros mandamientos es amar al Eterno sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento, más bien, al prójimo como a ti mismo y eso es perdonar. Si Yahshua nos perdonó, y él es el Todopoderoso, estoy afirmando, nos estoy preguntando, si Yahshua nos perdonó, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? Si no, entonces de ahí vienen mil enfermedades, hermanos, muchas cosas muy feas. Entonces, a ver, tú ya perdonaste a esa persona. No lo vas a perdonar por cachitos, eso no sirve, o por etapas, no, lo tienes que perdonar y ya, hazlo, se puede y verás los resultados. En lo espiritual, esto cuenta mucho para poder vivir bien, pedirle al Eterno más unción y él nos regala desunción, siendo inmerecederos, empezando por mí. Pero está claro en la Torah que todo se paga, todo se paga, ¿sí? Entonces, antes de que lleguemos a Pesach, ponte a cuentas a quien debas de perdonar o pedirle perdón, etcétera, etcétera, llámense entre ustedes, ¿sí? Y pídanse perdón, etcétera, etcétera, y todos en Shalom, como gozo y paz que somos, son frutos del Ruajacodes, ¿sí? A seguir adelante para llegar a Pesach, bien. Ahora escuchen bien, amados, lo que se cree, se acepta. Si tú crees en Yashua, bueno, no es que nosotros aceptemos a Yashua, él nos aceptó a nosotros, pero me estoy refiriendo en general, lo que se cree, se acepta, lo que se crea, se acepta, ¿sí? Entonces, el hecho de decidirte a creer que es básico perdonar para vivir plenamente, eso es muy importante. Si no, no crees necesario, tú entonces estarías bien perdido, lo siento por decirte eso, pero estarías bien perdido o bien perdida. Si crees en Yashua, Hamashia y su bendita Torah, entonces es pedirle perdón al Rey de Reyes, Yashua, Hamashia, estar en paz con todos, eso dice la Biblia, porque si no, no veremos a Elohim, seguir la paz con todos y la santidad, la que Dusha sin la cual nadie verá al Señor. Tremendo, ¿sí? Entonces recibamos en nuestro corazón verdaderamente, porque estamos a ocho días de esa conmemoración y de ese festejo de Pesach, ¿sí? Recibir, decir, bueno, él pagó por mis pecados, entonces yo abro mi corazón totalmente, quiero ser su súbdito, su hijo, todo. Fuimos llamados a ser hijos de Elohim. Salvación, ya salvos, y guardar su Torah por siempre, porque en el milenio se guardará Torah, no se guardarán religiones. En la Nueva Jerusalén, que es eterna, se guardará Torah. Ahí no cabe ninguna religión que no sea Torah. Y la Torah no es religión, es una comunión con el Eterno. Bueno, lo que se cree, acepte o decrete, ¿sí? Dije que es muy importante. Entonces, a ver, tú querías, tú querías ser, no sé, ingeniero, arquitecto, o tener un oficio, dedicarte a X, oficio, carpintería, plomería, lo que sea. Y te fijaste en la mente y lo lograste. Ojo con esto, porque voy a ministrar algo muy profundo que está en la Biblia. Entonces, es tan importante creerlo y hacerlo. Entonces, cree tú que sí, como hijo, la hija del Eterno, puedes perdonar para ya vivir. Yo he ministrado hermanas, nunca mencionaré nombres jamás, que me han dicho, es que mi novio me hizo esto. Aquí en México se dice, bueno, me ilusionó, sí, nos casamos, pero después él me falló, adulteró, etcétera, etcétera. Y vienen arrastrando todo eso después de, a veces, varios años. No hay sanidad del alma. No están viviendo, están sobreviviendo, pero no están viviendo, digamos, disfrutando su vida. Recuerda, el tema se llama vivir, es perdonar, porque si no sería muerte. Vivir, disfrutar la vida, perdonar, perdona a tus padres, que no se comportaron como debían haber sido. Perdónalos y no los juzgues. Yahweh los va a juzgar. Él es el juez, no nosotros. No juzgues a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus abuelos. No juzguemos a nadie, ¿sí? Y entonces tenemos, tenemos mucha bendición. Bueno, algunas otras personas escogen el camino de la cábala y cosas raras, ¿sí? Pero, si se cree todo eso que es mentira, es mito, lo digo tal cual, ¿sí? Entonces la persona estará metida en un laberinto del cual no saldrá. Ahora, mucha atención. El deterioro de todo, no nada más del espíritu, sino del alma y también del cuerpo, sigue porque viene una separación de Dios, para que se entienda, de Elohim, de Yahshua, ¿sí? Y esa separación se da por el pecado. Y no hay cosa peor, porque lo he visto en muchas personas, que decían que amaban a Dios, no hay cosa peor que estar separados de Yahshua, del Creador, de cielos y tierra, de nosotros. No hay cosa más espantosa, porque entran una de demonios y destruyen a más no poder. La gente acaba mucho, muy mal, con locura total. Está en la Biblia, Deuteronomio 28, 28. Tendrás locura, ceguera y turbación de espíritu. Tremendo. Anoten esa cita. Y sobre eso podríamos platicar bastante, porque pues, al yo haber estudiado también psiquiatría y psicología, hasta la fecha se ven muchos pacientes así. Bueno, ahora, dice en la Biblia que al que perdone sus pecados le quedarán perdonados, y a los que no quedarán atados. Anótenlo y van a buscar ahora ustedes la cita. Entonces, se queda atada la persona. Vivir es perdonar. Vean cómo el tema del perdón es tan importante. Por eso Pedro le preguntó al Eterno Yahshua, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? No, Pedro. Hasta setenta veces siete. Nadie nos ofende cuatrocientos noventa veces al día. Es siempre, hermano, siempre, siempre. Va a haber gente muy fea, que te griten y te insulten sin que te conozcan por ser mesiánico o mesiánica, porque te vean con tu falda larga, hermana, recatada, vestida como una mujercita decente. Te van a decir muchas cosas feas, no importa, sigamos adelante, Yahshua viene pronto, aleluya. Entonces, esa separación con el Eterno, por pecado, por no perdonar, trae sufrimiento, y sufrimiento terrible. He visto unos casos de, he visto unos casos médicos de dermatitis supuestamente atópica, o sea, una dermatitis se pone roja en la piel, les da una comezón tremenda, o eczemas, ¿sí? No soy dermatólogo, pero he visto todo eso, y entonces, uno dice, bueno, ¿por qué vino esto? Buscan los libros, no hay una causa específica, la causa es espiritual, como el asma, eso ya todo lo expliqué en los temas médicos. Entonces, hay sufrimiento, hay limitación por una esclerosis amiotrófica lateral, por ejemplo, porque la persona caiga en una silla de ruedas, por así decirlo, enfermedades de todo tipo, no nada más esa, sino enfermedades de todo tipo, vean, vivir es perdonar. Lógico, la enfermedad es parte de la naturaleza humana por el pecado, ¿sí? Por el pecado, pero no enfermedades de ese tipo, hermanos, no, 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 no. Hace ocho días, me parece ser que hace ocho días, amados, ahí en Agayot, les comenté, hermanos, hermanas, sobre la tiroiditis, tiroiditis de Hashimoto, hipertiroidismo, hipotiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es espiritual, todo eso. Vivir es perdonar. La causa, la mayoría de las enfermedades, la causa es el no perdón, el rencor, el odio, el resentimiento, eso es, eso es malo, no debe de ser. Ahora, vamos a, abran su Biblia, amados aquí en el Mateo, vamos a Mateo en el sermón del monte, ¿verdad? Vamos a Mateo, y busquen Mateo 5, 48, vamos para allá. Mateo 5. Esta cita ya la hemos estudiado, la tenemos subrayada, yo la tengo subrayada desde hace mucho tiempo, pero le voy a dar una otra subrayada. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Ya lo expliqué, hermanos, perfecto al 100% solamente el eterno, o sea, Yahweh, pero aquí a lo que se refiere en perfección es que lo que aprendamos de Torah lo llevemos por obra, eso ya lo estoy explicando ahorita por amor a los nuevecitos, tú ya te lo sabes. Entonces, aprendemos algo de Torah y llevarlo por obra, pero no se trata de estar oye y oye y oye palabra y para y no llevarla a cabo. Eso sí es grave. Entonces, vamos a aplicar esto hoy, antes de llegar a Pesach. Aleluya, el eterno es bueno, nos sigue dando oportunidades mil. Mateo 6, Mateo 6, verso 24. Siempre se ha relacionado al dinero, sí, pero tu riqueza también puede ser el propio ego, el propio orgullo, la vanidad, etcétera. A ver, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o procederá al uno y amará al otro o estimará al uno y menos procederá al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Aquí se está refiriendo directamente al eterno por lo que está administrando en el contexto al dinero. Y luego dice en el 25, ya lo hemos leído mucho, pero lo hemos aplicado. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que bebéis, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros más, mucho más que ellas. Y podemos seguir leyendo, es una hermosura lo que dice aquí Yasua. Él es el rey. ¿Pero lo hemos practicado? No, muchas veces no se practica y vamos a practicarlo hermanos, ¿de acuerdo? Sigue hasta el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pero quiero que lean todos los otros versos y entonces si una hierba que nace al rato se echa al fuego, y eso lo he ministrado cuando se hace la libación en las flores. Aquí dentro de ocho días vamos a tener primeramente el Eterno para el primer Shabbat de Hamadzot, lleno de flores, de varios colores para el Eterno. Entonces yo le he dicho, repito las palabras, ¿no? Ni el rey Salomón se vistió, dice Yasua, con tanto esplendor, ¿verdad? Entonces vamos a perdonar. Vivir es perdonar. La mayoría de los pecados o de las, perdón, de los problemas del sufrimiento es por no perdonar, por no perdonar. Si te deben dinero y no te han querido pagar, bueno, fuera de Shabbat verás eso, pero si no, mira, te lo digo por experiencia, mejor es decir, no me debes nada, no me debes nada, de veras, te lo digo de corazón, no me debes nada, olvídate, ya. Y se perdona, y hay sanidad, siempre va a ser sanidad. Es que hay tantas cosas, ¿por dónde te tiene agarrado el enemigo ahora mismo? Ya, fuera en el nombre de Yashua Mashiach, ¿de acuerdo? Sí, bueno, ahora, es natural que tengamos relación con personas, sobre todo con hermanos, que piensan como nosotros, los que estamos en el mismo espíritu, en el Oaxaco de Yashua Mashiach. Es normal que tengamos trato con personas, con hermanos en este caso, que actúan como nosotros, no solamente piensan, sino actúan como nosotros, que están de acuerdo con nosotros en lo que creemos, que Yashua es el Mashiach, que es el Ojín, que él viene pronto, que él pagó por los pecados con su sangre, etcétera, etcétera, toda esa grandiosidad. Bueno, con todo eso, hemos aprendido también que nadie puede pagar por otro, por otros, sus transgresiones. Tú no puedes pagar para que otro sea salvo, pero sí puedes pagar, por así decirlo, no para salvación, pagar, eso es lo que me refería con lo del refrigerador. Tú si puedes pagar, saldar la cuenta, pues, a eso voy, saldar la cuenta para ser libre. A todos los que perdonéis sus pecados, seréis perdonados, y a los que no, quedaréis atados. Tú quedas atado a una persona que no has perdonado. ¿Quieres estar atado de por vida? ¿Quieres estar atado de por vida? No. Vivir es perdonar. Se burlaron de ti, esto y el otro. ¿Vas a seguir llorando? Ya no, se acabó. Ya, salda esa deuda. ¿Cómo te podía explicar? En sí, eso es, perdona, y ya, no me debes nada, ya, se acabó. ¿De acuerdo? Porque eso se ha muy mal interpretado. Bueno, entonces, cuando nosotros perdonamos, se acciona el poder de Yahweh a favor nuestro. Anota eso. Tú no quieres, no quieres, o sea, estar como un congregante, ahí nada más sentado en la butaca, como hemos dicho, no. Se acciona el poder del Eterno a favor nuestro, ¿sí? Y no contra nosotros. A favor nuestro y no contra nosotros. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. El Eterno, leímos aquí en el Salmo 8 que el Eterno hizo al hombre para que señorara, señorara, señoreara, pero él sabía que el hombre le iba a fallar, o ¿tú crees que no sabía? Que para él fue una sorpresa el pecado de Adán y Eva, que para él fue una sorpresa todo eso. No, 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 no. A nosotros nos pone a prueba el Eterno. A cada momento nos pone a prueba, no nos pone en tentación, pero sí a prueba. Entonces, si pecas, tu conciencia no te dejará en paz, hermano, hermana, que eres ya un kadosh. Si tú pecas, tu conciencia no te dejará en paz. Espero que no la tengas cauterizada, porque hay muchos que habrán apostatado realmente y ya tienen la conciencia cauterizada, pero tú no. Por eso estás todavía en el rebaño y espero que hasta que venga Yahshua y nos arrebate. Aleluya. Si pecas, tu conciencia no te dejará en paz. Y entonces, aparte de todo, el no perdón que traes, se va a aumentar gravemente. Tremendo, ¿verdad? Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. La gran mayoría de la humanidad es presa de caer en cualquier grupo o denominación o club donde le digan que tiene un potencial. A la gente le gusta que la reconozcan, que la aplaudan, que le rindan pleitesía. Entonces, fíjense muy bien lo que dije. A la gran mayoría, gran, gran, gran mayoría de la gente en el mundo, la apresan en cualquier grupo, club, denominación, etcétera, cuando le dicen usted tiene un gran potencial. ¿Potencial para qué? Para hacer el mal. Mientras no esté arrepentido, tiene ese potencial, ¿sí? El yeser hará, la inclinación a hacer el mal. Entonces, pero fíjate cómo les dicen, porque sobre eso tengo experiencia, porque atiendo muchas almas, y hasta la fecha las sigo atendiendo, que me dicen, fíjense que yo caí en esa secta, o en esta, o aquí, o en ese club, o hasta en ese club de vendedores, ¿sí? Y me dicen, a mí me dijeron, usted tiene un gran potencial, nunca se lo han dicho, no, 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 usted tiene un gran potencial, disparan, entonces, prende como fuego, bueno, ahorita no, es un decir, prende como fuego a ese orgullo que tienen ya, ¿sí? A ese orgullo que tienen. Nada más necesitaba una chispa, pum, y se va. Y entonces, pero le siguen diciendo algo que es importante, a lo mejor te lo dijeron a ti en algún grupo que subiste. Lo único que usted necesita es un poder extra para lograr la paz interior. ¡Uy, eso cómo le he oído! Muchísimo, hermanos, hermanas, mucho. Entonces, la mayoría, voy a repetir la idea, la mayoría de la gente, ¿sí? Es presa de cualquier grupo, X o Z, donde le dicen, usted tiene un gran potencial, pero ¿qué potencial va a tener? Más que pecar, y lo que necesita es un poder extra para poder lograr la paz interior. No, para poder lograr la paz interior, necesitamos a Yahshua. Y todos necesitamos perdonar. Por eso siempre le tomo a sus discípulos, a sus apóstoles, pues que ya eran salvos, menos Judas, siempre les estuvo recordando Yahshua que hay que perdonar. Y al que no perdone, el Padre no le perdonará sus pecados. Y al que no perdone, quedarán atados. Tremendo, ¿para qué queremos eso? Es casi, casi hechicería, brujería. Y sí, así lo estaba diciendo Yahshua, con ese sentido. ¿Quién quiere estar atado a otro pecador? Ahora, hay un tema que yo titulé, está en este mismo canal. ¿Cómo se logra la paz interior? Véanlo, anótenlo. La paz interior solamente se logra en Yahshua. Pero guardando sus mandamientos, no decir, ya acepté a Yahshua y ahora ya soy salvo. Y no perdonando y teniendo remordimientos y resentimientos todo el tiempo, no. ¿Cómo se logra la paz interior? Fíjense que es muy común que personas que no tienen ni siquiera un tantito de ética, tantito de moral, tantito de educación, siempre te van a querer enseñar. Ten cuidado con eso. Procura que el que te enseñe sea alguien que dé testimonio, que sea moral, que sea ético, etcétera, 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 etcétera. Cuando estábamos en el edificio anterior, llegaba cantidad de gente a quererme enseñar. Yo soy humilde, me dejo enseñar por alguien que sepa que dé testimonio. Pero generalmente tienen su familia dividida. Vienen del cuarto, quinto matrimonio. No, doctor Palacios, hay que hacer las cosas así. Ah, qué bien. Así como tú, que has fracasado. Pero ¿quién se lo dijo? Tú mismo me lo estás diciendo, hombre. Hace ratito me lo dijiste y ahora ya no te acuerdas. Vas en la cuarta esposa. Te dirán cómo debes actuar, no les hagas caso. ¿Recuerdas lo que dijo Yahshua? Sí. Hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. Tremendo, ¿verdad? Se estaba refiriendo a los religiosos, a los fariseos. Ahora es lo mismo, hermanos. Entonces, recuerda, mira, siempre, lo externo es reflejo de lo interno. Lo externo es reflejo de lo interno. El lenguaje corporal, denle una revisada a esos temas del lenguaje corporal. Cómo caminan las personas, cómo se mueven, cómo actúan. Ese curso está bueno. Yo lo digo porque estuve estudiando mucho desde hace muchos años. Y entonces, al ver la gente, es una manera de leer el lenguaje corporal más fácil. Tú sacas un diagnóstico, por así decirlo, de cómo es esa persona y no te dejas engañar. Ahora, perdón, la gente no piensa bien, hermanos. El señor X o Z tiene dos familias, tiene miles de pecados y te quiere enseñar. Por eso hay cuantos maestros de Torah en YouTube, por ejemplo. Pero ráscales a sus vidas. No, no vamos a rascales a sus vidas. Pero yo sé sus vidas. Muchos pidieron la cobertura conmigo hace muchos años. Y entonces, no, 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 están re mal. Van por el tercer, cuarto matrimonio enseñando Torah y todavía con unos ojos de lujuria que no se los aguantan. Hablo claro, hablo claro. Tienes que tener cuidado en eso. Fíjate que hace mucho tiempo, fíjense que hace mucho tiempo aquí hay unos portales, no sé si se conozca así en tu país, siempre está el Zócalo de la ciudad, el centro de la ciudad, un parque y están los portales, así donde hay cafeterías y todo eso. Siempre yo pasaba por ahí porque operaba yo en una clínica que estaba, perdón, en esos portales, arriba. Ahí operé muchísimo. Bueno, entonces, siempre había personas jugando dominó o a la baraja o al cubilete o jubilete, quién sabe cómo se llama eso. Sí. Y entonces, siempre que pasaba yo, no es que estuviera yo chismeando ahí, no, yo pasaba, y como hablan, porque ya están medios borrachos, hablando en voz alta, queriendo arreglar el mundo. Cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, me acuerdo que iba yo mucho a esa clínica, y entonces pasaba yo por ahí y todos opinando, no, estos de la guerra, que eso, y así, si le hicieran así, queriendo arreglar el mundo mientras sus familias, todas destrozadas, yo los conozco. Hablando de mil cosas, queriendo arreglar el mundo, pero sus mismas vidas estaban hechas pedazos y sus familias. Vamos a dignificar más nuestra alma, hermanos, ¿sí? Pensando en todas las cosas que hemos aprendido de Yahshua, en todos estos años, o en todos estos meses, semanas, días, porque hay muchos nuevecitos, pensemos en hacer el bien, empezando por nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Perdonar al que nos ha hecho daño. Vivir es perdonar, porque si no, no se vive en paz, no se vive en shalom. Vivir es perdonar. Pensemos en nuestra salud, en nuestra felicidad, en la de nuestra esposa, o de tu esposo, hermana, tus hijos. Salte, salte rápido de la mente colectiva, porque la mente colectiva está en el orgullo. ¿Sí? Por eso, tú ves como los estadios se llenan para ver un partido de fútbol, y si alguien grita, todos gritan porque siguen ya, eso se llama histeria colectiva. Eso existe, psiquiatría pura. ¿Sí? Entonces, tú tienes que estar fuera de todo eso. Tienes que salirte ahora mismo, salte de la mente colectiva. ¿Cuál es la mente colectiva? El pecar. Porque su continuo pensamiento es el mal, dice la Biblia. Porque ellos piensan solo en hacer constantemente el mal. piensa en lo bueno, en lo eterno, en lo real, en lo verdadero. En Yahshua, Hamashia y su bendita Torah. Lo que proviene del Ruach HaKodes siempre será bueno. Ya sabemos que Yahshua es nuestro Elohim, es nuestro proveedor, él nos sustenta, hermanos, es nuestro sanador, si estamos enfermos, nos sana, en su bendita voluntad. Ahora, escuchen muy bien, pero mucho, mucho, muy bien. Así se libera uno del temor. El temor, el 99% del temor es por no perdonar. Hay un diablo ahí agarrando a las personas. ¿No serás tú uno de ellos? El temor, el temor al futuro. Y esto, y viene la tribulación. Sí, viene la tribulación y no es que seamos muy manchos, pero sabemos que Yahshua está con nosotros. Tenemos fe. Como dijo Josué, si Yahshua, perdón, como dice Yahshua, perdón, Pablo, si Yahshua con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, a ver, te liberas del temor si tú perdonas. Se libera uno de la ansiedad, del insomnio, porque el insomnio es por eso. Así estarás en armonía y en paz, en shalom, con el Todopoderoso y con los hermanos. Hemos aprendido que el orden debe gobernar en nosotros, en nuestra propia vida, en nuestras familias, porque estamos en comunión con Yahshua Mashiach y el ojín, el ojín es un el ojín de orden, llenos totalmente de la luz de Yahshua Mashiach, llenos de sabiduría, nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, conocimiento, etcétera, los que han sido bautizados en el Raja Kodes y los que no han sido bautizados, anhela el bautismo del Raja Kodes, protegidos por Yahshua Mashiach, no tener una conciencia baja, mala, sino buena en Yahshua Mashiach. Como ya lo ministré, con lo más alto que tenemos en el cuerpo, estando de pie, que es la cabeza, la mente, digamos el cerebro, pero es la mente, se piensan cosas muy bajas, ¿cómo es posible eso? que con lo más alto se piense muy bajo, sí, entonces tenemos que tener una conciencia buena ante el eterno, el almacén de la memoria es el subconsciente, en el subconsciente está la memoria, por así decirlo, entonces hay que vaciarlo, hay que vaciarlo de todo lo malo e ir metiendo pensamientos de sanidad para nuestras vidas, recuerda, vivir es perdonar, vivir es perdonar, entonces debemos pedir perdón al eterno Yahshua Mashiach y a quien hayamos ofendido, perdonar a aquel que nos ofendió, tener pensamientos de felicidad, paz, gozo, perdonar de veras, Yahshua Mashiach da mucho énfasis en todo esto, no decirte perdono pero no olvido lo que me hiciste, no, eso no funciona hermanos, no, 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 no decirte perdono pero no olvido lo que me hiciste, créanme lo que muchos hermanos luego ya de tiempo me han dicho oiga Roe perdóneme algún día lo ofendí, ¿se acuerda? no me acuerdo, quiere decir que perdoné, no, no me acuerdo, sí, ¿se acuerda? entonces ¿para qué me lo estás recordando? tú estás enfermo, necesitas tratamiento, siéntate, te voy a administrar, ¿para qué? a mí no me haces daño, te estás haciendo daño a ti mismo, ya hombre, entonces a ver, no sentirte también tú el único culpable pues, porque a veces nos han hecho cosas muy feas, pero tampoco estás lamentando todo el tiempo, entonces primero es Elohim, Yahweh, Yahshua, perdónate a ti mismo, perdona a los demás de corazón, ahora, vean cuántas cosas, cuando la persona está inmersa en el orgullo y en todas esas cosas de no perdonar y eso, tiene la Biblia en las manos, pero no sabe ni lo que dice, en lugar de estar buscando, yo cuando daba plática, bueno, ministraciones, perdón, ya como mesiánico, ya guardando toda, me invitaron todavía a varias denominaciones, decía, doctor, sabemos que lo que está usted enseñando es lo correcto, vénganos a enseñar, por favor, pero no, le digo, yo no puedo en Shabbat, podía ir un domingo y no crees que porque yo guardo el domingo, yo guardo el Shabbat, pero para enseñar a tu iglesia, a tu congregación ahí y fui a varias, pero ya hablando con los mesiánicos, yo les decía, pudiendo profundizar en las cosas del espíritu, mucha gente está aferrada a no perdonar, recuerda este tema, este tema es para sanidad, a ver, levanten la mano de la amada que y la local, quien entendió, aleluya, aleluya, y me gusta ver esas sonrisas, bendito es el abacadós, bendito es el abacadós, ahora, fíjense muy bien, vamos a Hebreos 11, abran su Biblia, les voy a enseñar algo y así, primeramente el Eterno, yo les voy a ir enseñando lo poco que sé, pero el Eterno revela a sus hijos, Hebreos 11, esto tú ya te lo sabes, Hebreos 11, verso 1 en adelante, todos, todos quiero que lo tengan, y mira, ya ves, la gente está, no, es que me debe, no nada más dinero, este me las debe, etcétera, este me las paga, que quién sabe qué, y todo el tiempo con tonteras, pero yo les decía, a ver, ya tienen Hebreos 11, eso es, ahora, véanme tantito, ¿por qué no mejor hablar de las cosas profundas de la Biblia, de los dones del Espíritu, del Espíritu Santo, el Oaxacó, de ser lo correcto, por qué no hablar de todas esas cosas, de los milagros, de las sanidades, de las respuestas que nos ha dado el Eterno, pero en cosas prácticas, por qué no estar metidos en eso, ¿verdad? miren cómo dice Hebreos 11, es pues la fe, verso 1, es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que se espera, a futuro, la convicción de lo que no se ve, o sea, no se ve, ¿sí? porque por ella alcanzaron buen testimonio y los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido, haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh, Yahshua, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía, yo te voy a decir algo profundo, ¿sí? espero que seamos maduros todos para entender lo que voy a, abran su Biblia en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1 yo te voy a decir esto hermano, precioso, preciosa en el Eterno, en Génesis 1 está resumida la creación, está resumida la creación, ¿sí? bueno, ahora vean el verso 27 y creó el ojín al hombre a su imagen, a su imagen, a imagen del ojín lo creó, varón y hembra los creó, es un resumen, pero en ese tiempo para así decirlo, a ver, véame tantito, todavía no estaba el hombre y ya estaba creado y la mujer y todavía no estaba creada, las cosas que se ven fueron creadas de las que no se ven, vean como dice el capítulo 2, verso 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, creó toda planta, sí, del campo antes, subrayese antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh, aleluya, el ojín, aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra, es decir, no estaba el hombre, ¿cómo, cómo, 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 cómo diría alguien? ¿Quién entendió? A ver, entonces vamos a entender esto hermanos preciosos, miren, bendito es el abacadús, voy a decir algo y los que lo quieran entender, asimilar, pueden asimilarlo, nosotros fuimos criados antes, no es cábala, aquí está, las plantas fueron criadas antes y no estaban, sí, la planta del campo antes que fuese en la tierra, toda la hierba del campo antes que naciese, todavía había nacido y había sido criada, no creas que yo ando leyendo cosas raras, bueno, yo leo de todo y tengo que leer de todo para aprender, sí, el Talmud por ejemplo explica, lógico, no estoy de acuerdo en eso, verdad, que Adán y Eva fueron creados pegados, que Adán veía para acá, casi casi como el dios Janus y Eva veía para acá y que Yahweh después los dividió y ya, ah, ya se pudieron conocer, no, así no, 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 pero lo sé que si yo puedo decir basado a la Biblia es que el capítulo uno de Génesis de Bership es el resumen de la creación, hombre, varón y hembra los crió, no había hombre en la tierra en el capítulo dos, si se va entendiendo, lógico, verdad que sí, sí, y planta del campo antes que fuese en la tierra, ya estaba creada en lo que es lo invisible, de lo que no se veía, se ve, ahora han sido creadas las cosas, las cosas que se ven fueron creadas de las que no se ven, entonces, no había hombre, bendito sea el eterno, verdad, verso 19 del capítulo 2, Yahweh lo informó, pues, de la tierra toda vez sea del campo y toda vez de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo la sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, tremendo, o sea, cuántos, luego el verso 21, entonces Yahweh hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, pues vuelvo a repetir, el capítulo 1 es un resumen, en pocas palabras, si gustan, ya subrayaron el verso 5 del capítulo 2, pero es muy importante que le subrayen antes, antes y toda hierba del campo antes, ahora, tú no fuiste creado por casualidad, el Eterno sabía desde siempre quiénes iban a ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tarabuelos, el Eterno tiene perfectamente bien quiénes son los levitas que van a pasar vivos al milenio, porque sabes, muchos levitas no van a ser parte de la novia, que va a ser arrebatada, ellos todavía están en el mundo, por eso hay muchos levitas con el apellido Levi, metidos en tenerlovelas más carnales que el diablo, pero el Eterno va a permitir que después ellos se arrepientan, porque son descendientes de Sadoc, ellos ministren en el milenio, en el templo de Jerusalén, de Yasua, Hamashiach. Entonces, vamos a Ezequiel, vamos a Ezequiel, él ya te había formado, por así decirlo, no lo dice acaso Job, en las entrañas del vientre, sí, él vio las entrañas, pero antes, todavía, bendito es el abacados, Zacarías, Zacarías, hay más cosas, pero bueno, ahorita me voy a detener en ello, en Ezequiel, perdón, Ezequiel 40, en Ezequiel 40, sí, es el nuevo templo, no el templo que va a levantar el antimashíaj, no, 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 de ecumenismo, no, Ezequiel 40, ahora, vean ahí, adelantito, en Ezequiel 44, verso 15, busquen Ezequiel 44, verso 15, miren, ya no salimos del tema, pero, ¿verdad que vale la pena perdonar para que el eterno nos revele más cosas? Porque si no, estás metido en el resentimiento y no captas, no oyes la voz de Yahshua, Ezequiel 44, verso 15, malos cuanín levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del Mishkan, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Yahweh, el Señor, el Adom. El Eterno sabe quiénes son los levitas que vienen de Sadoc y que van a ministrar en el templo, que va a levantar Yahweh, y luego en el verso 23, 44, 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo cados y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, aleluya, y eso va a ser en el milenio. Recuerda que si el Natsal fuera al final, pues entonces nadie entraría al milenio vivo, porque todos los impíos van a ser exterminados, si ya se entendió eso, a ver, levanten la mano, aleluya, eso, muy bien, ahora, fíjense muy bien, seguimos, Ezequiel 46, verso 24, porque hoy estudiamos en Vayikra, la parasha, las ofrendas, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, Ezequiel 46, verso 23, y ahí le puedes poner sacrificios de paz, sacrificios de shalom, se van a hacer sacrificios de shalom, veamos a ver, había una pared alrededor de ellos, alrededor de los cuatro, y abajo, fogones, alrededor de las paredes, subrayen todo el 24, pero léanlo, y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa coserán la ofrenda del pueblo, aleluya, el milenio, aleluya, muchos no tendrán el apellido de Levi, pero tal vez vengan de los, o sea, vienen de los levitas, seguramente, muchos, ellos, ahorita andarán en el mundo, andan en el mundo, una vez que la novia sea arrebatada, sacada de este planeta, el eterno empleará a los dioses de este mundo para, quienes son los dioses de este mundo, las riquezas, el orgullo, los carros, el dinero, lo que tú quieras de eso, de vanidad, para que se arrepientan, y una vez arrepentidos, se convertirán a Yahweh, volverán a Yahweh, ellos pasarán vivos al milenio, y entonces ministrarán en el Mishkan, como ves, Arón hizo el becerro de oro, lo perdonó, y lo hizo Sumo Cohen, pero ahora el Sumo Cohen es Yahshua Mashiach, no hay más, mira, todas estas cosas, tú, el eterno ya nos conocía desde antes de nacer, ya sabía, él, cómo íbamos a ser, yo, o sea, él ya conocía, cómo ibas a ser de bebé, de cuando fuiste bebé, de cuando eras niño y hacías tus berrinches, sí, de cuando fuiste jovencito y, qué sé qué, yo puedo todas, él nos conocía, para los que ya tenemos edad, así, con nuestra face, nuestra barba blanca, él conoce todo, y antes de habernos hecho y de soprar, porque él hizo al hombre del polvo de la tierra, sí, de acuerdo, dónde estaba antes, bueno, no quiere decir que estuviéramos en otra dimensión, no, pero sí en la mente de Yahweh, yo lo platicaba con el amado Aizaías, él tiene la profesión de profesión, es arquitecto, y yo le decía, hace un tiempo, le decía yo, tú piensas un plano, te dicen, si un arquitecto, Aizaías, necesitamos esto, y esto, y esto, esta casa, o este edificio, y entonces le decía yo a Aizaías, tú te lo imaginas, ya está hecho, de lo que no se ve, se vio, pero en el eterno es infinito, cuando voy yo a operar, yo digo, yo seguramente voy a encontrar esto dentro del vientre del paciente, sí, es conocimiento, nos ha equipado, nos ha hecho, bendito es Yahshua Mashiach, nos ha dado tanta bendición a los seres humanos, cada uno en su oficio, en su trabajo, en su empleo, tenemos que ser llamados dignamente hijos del Rey de Reyes, y no sabiendo perdonar, y tener un recorso, y resentimiento, eso es para los paganos, exaltemos al eterno amado Sahin, me voy a poner de pie, no dejen de exaltar, ustedes sigan exaltando mientras yo me pongo de pie, bendito es el Abacadós, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacadós, aleluya, 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 te das cuenta, vivir, es perdonar, vamos a dar, todo agabá por la administración de su palabra, Padre eterno, todo agabá por tu palabra, hemos comprendido tantas cosas hoy, perdónanos, Aba, queremos conocer más de tu bendita palabra, más de tu Biblia, háblanos, Abacadós, bendito es Yahshua Mashiach, Omen, veomen, exaltemos al Eterno, tenemos los derechos de autor, la primer jale se titula Teador,